Los dos por mesillos Si Ya esta guardado el video Una escopeta táctica azul Oh, quédatela Oh, un cofre Oh me la pude dar, me la pude dar Que paso, que paso Hay dos? Hay dos ahí, me pude dar esa Si, se bugio Que paso Si, pero espera que tengo un cofre Se bugio Si se bugio Si, porque No se Este libro Voy a mostrar Este libro Oh, ese es el libro Ya lo conozco ese libro Muévete Yo ya vi el video Ya lo conozco Yo vi un video De documental De Fortnite Por que está ahí? No se Que hacía ahí? Te digo algo? Si Aquí estaba una escopeta En el cofre me tocó otra Si What? Ahí estaba una escopeta Si Azul? Me salió otra Azul? Si Allí estaba tirada Allí estaba tirada Allí estaba tirada Pero te iba la escopeta Pero me puedes contar por que Allí estaba ese Por que está ese Libro ahí? Por que? Yo no se Porque Aunque no viste Aunque no viste La película Eh, ya Ya vi los documentales Pero no me acuerdo Ahora Cuál era No te acuerdas No te acuerdas Verdad? No Pero lo de Fortnite Pero lo de Fortnite No te acuerdas No te acuerdas Que dar? Si Si Falta más Eh, tengo que ir a A donde? Te? Uh! Ya vine A ver Que ahí? Vayemos a este lugar Jugamos luta acá Que lo pongamos Para mejorar El arma En donde? Ahí en donde? Yo marque Aquí? Si Vámonos mejor ya Pero Ahí Yo tengo venda Tengo 15 No importa Si La zona está lejos Otra vez Vamos a morir por zona Como no? O acá Si no Estamos lejos No, no estamos lejos Haganle todos de vendas Haganle todos de vendas Si yo tengo 15 Yo 15 Yo te traigo Así Yo tengo Yo tengo 5 de vendas Si Si vámonos Vamos de allá Me robaste Sabías que Que pasó Me robaste la arma Venga Venga Vea donde estamos Vayemos a zona Un cobre Agarren todos de venda Porque si no morimos Yo le dije Yo estoy pescando Yo estoy pescando acá Oh Oh gusto Coge el mini Si lo quieres Agarren todos de vendas ¿Quieres el mini grande? ¿Quieres el mini grande? ¿Por qué? ¿Que quieres acá medio? Va No me voy a tomar Yo puedo pescados Oh Yo todo de vendas Yo también todo de vendas 15 vendas Esto Puede Pueden venir para acá ¿Pueden venir para acá? Para que nadie se pida ¡Encuentra! Mira suave una sirena Mirame 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 la sirena Mira Mirame cuando todo el agua pasa esto Mira Mira la cola Yo lo sabía Yo lo sabía Porque ya me lo dieron ¿Te lo dieron eso? Si ya me lo dieron Porque este nivel creo que 52 o 51 Un nivel de esos ¿No? ¿Cuántos pesos llevas? ¿Cuánto qué? ¿Cuántos pesos llevas? ¿Cuántos pesos llevas Tareo? Sí que pescado Cero Yo llevo 2 Yo llevo 15 vendas Yo llevo 15 vendas Yo llevo 15 pescados Ya Son vendas ¿Qué es eso? ¿Pero cómo? Pero ¿What the fuck? ¿Qué? Me hace con este pescado Me hace todo gris Lo quiero ver Lo quiero ver ¿Qué? ¿Tenés todo gris? Lo quiero ver Sí El cielo es blanco Las nubes aquellas son negras Normalmente en el agua ¡Oh! Este puede ser pecado Hay un pecado de miras Que te da un montón de armas de doradas El pecado de miras te da armas doradas Voy ya lo sabes ¿Y cómo me lo quito ahora? No sé Te hay que esperar que se vaya el efecto ¡Ah! ¿Cómo se lo quita? No sé No sé No sé Espera que se vaya el efecto Se va bien el efecto Se va bien el efecto Se va bien el efecto Ay ya se fue Qué bueno Siempre los efectos se van No sé Salen No sé No sé No sé No sé No sé No sé Yo voy a picar un montón de material Traete el otro El otro El controlito No el otro El de los gemelos El que De verdad no Oh el de la 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 Ese Ese no No lo tengo Me lo voy a comprar pero no quiero Quería el otro El de la Tenemos todo lo que necesitan Tenemos todo lo que necesitan La tormenta Sigue pescando Si Agarren todo lo que necesitan Todo lo que es curar Todo lo que es curar Yo me comí el de Todo lo que es curar Si Voy que ahora ya En total estamos cerca así que no hay problema No No tengo que Yo tengo venda no importa Que lo haga Daniel Daniel Dime Es verdad que si tu haces hacks Te Como Tu cuenta será Como te dice Baneada Como te banean Si tu usas hacks Eh Ese usa hacks Ese usa hacks Ese usa hacks Si Un bot Es un bot Si un bot Me tiró todo este juego Ven a ver Esteban Quiero ver Quiero ver Quiero ver ¿Cuál? Todo este huevo me lo tiró Todo 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 este huevo me lo tiró Es que te 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 vea Es que te vea Mostra los piesitos Este contareo O con alien Yo tengo minis Agla Yo tengo minisito Mira yo tengo minis Mira yo tengo minis Agla Esos copetas mías Esos copetas mías Si pero tomate Ese minisito Tengo aquí Si encuentran una táctica volada me la dan Vamos 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 Estamos lejos en todo Tu te la mino me gusta A mi me gusta el azul Quien está franciando Quien está franciando ¿Ustedes? Si No 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 Vale vale Entonces están franciando acá abajo Si Para pescar Ahí hay gente El mandaloriano tal vez es Un montón el mandaloriano Yo tengo un solo pescado Que te cura 40 Tengo las 15 vendas Tengo un montón de curas Gente gente Bueno tenemos que ir a la isla Rápido Voy para allá Voy para allá Voy para allá Voy para la arena Agla ¿Dónde te ibas? Yo voy para la zona Si anda por la zona Si anda por la zona No te vayas para cualquier lugar tu Eh tu estas volviendo Estabas pescando ¿Por qué? Estas haciendo un reto De que pesca con los pescaditos Nada más puedes ir a la zona Con los pescaditos esos Que yo mando Acá hay escudo 50 Ok yo estoy Ok yo estoy Yo tengo al mandaloriano Tengo al enemigo mandaloriano Tengo a mi amigo mandaloriano Tengo a mi amigo mandaloriano Pero esperen Que antes tengo que matar Al mandaloriano Muerto De acá hasta me tengo que curar Hola amiguito Con Pescado Hola niño Si Yo tengo el mejor luz de todos Ya vieron la pelicula Hola niño Ya la vieron? Si Hola niño Esta super graciosa Para mi si me hace graciosa Porque despues dice Hola niño No creo la maldita mochila Ok voy para allá A la zona A la zona Digo que vayamos contra Dios No Se encuentran un franco Me lo da no? Si Pero que sea te lo No es el franco de mentadoliano No podemos llegar No podemos ir ¿No cierto? No no Te va a matar Tengo mucha gente Tiene gente No voy para allá Hasta hay mucha gente Ahí la tiene gente Si de verdad Si de verdad Tiene gente Ah gente de verdad No? La mate Era un mod Era un mod Tengo los Tengo los Tengo las bombas Me echan bombas Gente de verdad parece Escuchen Es gente de verdad Esta casi un mod Es gente de verdad Muerto Soy casi muerto Yo Si ¿Puede su ayuda? No 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 podemos Lo van a matarnos Bueno Oh La lograste coger Escucha Ay la La logró coger el franco Justo La logró coger el franco Bayu Quédate quieto Quédate quieto Ay la Hay la El río La logró coger el franco Tenemos franco Hay la Quieres el franco La jugada Me mando ¡Toma! 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 Gracias Yo tengo botiquín Curate Vámonos Vamos Igual Yo tengo 3 botiquines Yo también Si Yo también Y tres minis Venga vengan acá vengan acá donde estoy yo ahora si vamos ahora tengo 6 minis yo también tengo eso Aila ten cuidado que ya pueda haber gente no te voy a echar solo esta vez si Aila o no porque no se si hay gente ¿cuantos quedan? vamos al costo para curar si pero ven Aila acá hay para curar el costo para curar el camión ven Aila acá hay para curar acá hay que te curar no rompa no rompa nada él está viniendo rápido, rápido ahora te atrevemos todo no disparones de lejos ahí al fondo, al fondo hay uno déjalo, 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 déjalo vamos a la zona, vamos a la zona no, yo porque Aila lo pueden matar yo me lo cargo ok le di 200 le di 200 en la cabeza oh, son buenísimos yo también soy mata uno más bueno en la cabeza pero eres inobot hay un bot quedan 7, quedan 7 quedan 7 hay a la derecha si, así me vas a tirar, eh ok, espera, espera si esto, esto ay no me portesas voy a hacer más rápido son ratas no importa, yo tengo botiquín ven yo botiquín yo también traigo ok llévatelo yo traigo ok, espera, yo me curo yo no traigo espérate quiente quiente chijón son buenos quiente le di 200 en la cabeza le di 200 en la cabeza quiente la escopeta de dragón o me apoyar si ay gente no, no, no me alcanza quiente de verdad si, como disparan así cuantos tienen tareos como que vengan quedan 4 son ellos nada más faltan ellos porque quedan 4 nada más ellos son tareos digo que vengan porque con estas sillas lo necesitamos bajé 100 están acá están acá, aquí hay uno si, están ahí abajo disparen acá si, yo estoy acá ay bueno yo estoy por esta parte si, estoy parando faltan 3 faltan 3 faltan 3 miran este franco cual ¿se puede sacar kills? que ya tengo un mata una mata uno solo o tiene un franco tiene pero alguien me puede dar bala de escopeta ya vamos a ganar una vamos a ganar una pero escuchen son dos partidas para que te pueda dar el skin son dos no el baile el baile el baile para que te pueda dar son dos nada más los partidos me ha dado un renco morado que? me ha dado un renco morado tareo no le gusta necesito el tranco ¿cuantos quedan ahora? 3 3 eh tú te guste quien ahí la ven tú te guste quien no eso te guste no lo ha dado es que hay gente hay gente quiero pelear quiero pelear Le bajé 20 Yo le pegué 20 Con la pistola Muerto, uno muerto Esperen, esperen Está ahí, el único ¡Vuerto, Uribe! ¡Vuerto, Uribe! ¡Vuerto, Uribe! ¡Vamos, sí! Para que yo te pueda regalar el skin, ¿sí? ¡El baile! Esperen, que me tuve una sola, que me quiero poner otro skin, ¿sí? ¡Sí, pero no voy para el lobby, no me gustaron! Si, vuelvan al lobby Me pongo el otro skin, ¿sí? ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! Gracias.